Señores, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten todos? Ahora, no se hay, no se hay. Parece que no se sienten. ¿Se sienten o no se sienten? Bueno, les quiero saber un momentico dónde están la gente de Cuba. ¿Dónde están la gente de Cuba? ¿La gente de Perú? ¿Colombia? ¿México? ¿Y los suizos dónde están? En Salamanza. ¡Ah! Ahor temps de convocir en su victoria. ¿Y los suizidos de Ceca en general han informado en GAF? ¡AN least lo compro que hay! ¡A applies a la gente de Cuba! ¡Enensive! ¡Será anunciamos! ¡Alaşaulate, Dr. Topp del Bola! ¡Suscríbete al canal! ¡Anew! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!